amigos gracias gracias por escribirnos gracias por siempre estar al pendiente de lo que hace el venado aquí en graga san lucas una de las preguntas más frecuentes que me pregunten que me hacen perdón que me hacen los seguidores los suscriptores es venado realmente una cerdita un parto que ven que viene de inseminación artificial podemos dejar esas cerdas para futuras reproductoras eso es de las preguntas más comunes que nos hacen siempre nuestros seguidores nuestros suscriptores en youtube entonces amigos decidí hacer este vídeo detrás de mí tenemos un par de cerdas york puras de las cuales amigos vinieron de inseminación artificial aquí están este par ahora sí que tenemos más pero este par vienen de inseminación artificial y miren qué chulada está les puedo decir amigos que ya están en gestación paro así que como el venado siempre dice de las palabras a los hechos aquí tenemos estas hermosuras que vienen de inseminación artificial amigos recuerden que la inseminación artificial nos funciona en nuestras granjas en nuestros corrales en nuestras este en la porcicultura para mejorar la genética para mejorar la genética realmente nosotros sin tener el berraco más caro del mundo sin tenerlo en nuestra en nuestra granja porque porque cuenta muchísimo dinero podemos comprar semen y inseminar una de nuestras cerdas y que va a pasar nos van a nacer ahora sí que ser los puros cerdos chingones mamalones de aquel semental que está en eeuu que está en europa caramba esto para eso es la inseminación artificial para mejorar nuestra genética ahora sí que amigos la respuesta es sirven las cerdas que vienen de inseminación artificial para futuras reproductoras detrás de mí está el ejemplo como siempre su amigo el venado ahora sí que compartiendo con ustedes las vivencias lo que hace aquí lo que no resulta entonces la última decisión la toman ustedes el venado no tiene la última palabra lo único que hago es compartir ahí tenemos estos dos york vienen de inseminación ya están en gestación monta natural de ellas pero no lo duden que de aquí vamos a sacar muy buenas muy buena línea porque viene las cargo nuestro semental que está aquí al lado nuestro semental el famoso güero es un york un york puro que también tenemos aquí en la granja entonces amigos sin duda alguna si tienen la oportunidad de dejar una cerdita que viene de inseminación de un padre muy muy bueno caramba no desaprovechen la oportunidad porque si ustedes lo venden para abasto por ahí se les van a adelantar amigos y otro es el que va a disfrutar esta futura reproductora pues bien estamos en las redes sociales youtube facebook tiktok busquenos como granjas sanucas en instagram como sanucas granjas como siempre es su amigo el venado ahora sí que compartiendo sus vivencias lo que hacemos aquí en el área de esternos de granjas sanucas nos vemos en el próximo vídeo el venado